Un desastre de una escala muy grande, es una cosa que no se ve todos los días en nuestro condado ni en nuestra ciudad. Tuvimos la ciudad de Sweetwater que vino a asistirnos de inmediato, la policía de Miami-Dade estuvo aquí, los investigadores ellos de homicidio están aquí, ellos son los que van a seguir con la investigación. Estamos, tú sabes, todo el mundo coordinándonos, pero también uno de verdad, cuando uno mira el departamento de fuego, pero estas personas que fueron a la tragedia del 9-11, que han ido a terremotos en otros países, que han estado siempre ayudando a otros pueblos, tenerlos a ellos aquí tan cerca para ayudarlos en un momento rápido, de verdad fue un acto de profesionismo y uno no sabe cómo decirle, darle la gratitud a ellos. Y a nuestro pueblo aquí en la ciudad de Drauz, que te puedo decir, muchas personas han abierto su puerta para nosotros para llegarlo en este incidente.